Nuestros sueños, nuestras metas, lograremos alcanzar Volveremos a abrazarnos y de la mano caminar Si salimos de esta, te escribiré mil canciones Escribiré todo el tiempo, lo mucho que yo te quiero Cuando todo esto termine, y sé que así será Volverán los momentos de felicidad Cuando todo esto termine, cuando todo se acabe Tú y yo juntos, seremos mejor que antes Te llevaré a mil lugares A contemplar las mañanas Con la luz de tu mirada Juntos ver un nuevo amanecer Si salimos de esta, te escribiré mil canciones Escribiré todo el tiempo, lo mucho que yo te quiero Cuando todo esto termine, y sé que así será Volverán los momentos de felicidad Cuando todo esto termine, cuando todo se acabe Tú y yo seguiremos adelante Cuando todo esto termine, cuando todo se acabe Tú y yo juntos, seremos mejor que antes Amén 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 Amén